Las pequeñas alegrías no son pequeñas, son la alegría. Date una alegría. Ven Andalucía. Turismo Andaluz patrocina este espacio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos. Aquí estamos en una edición más para hablar de un programa que sentimos mucho, Siente Córdoba. Un espacio muy destinado al ámbito turístico que queríamos de alguna manera recopilar después de todas las festividades que hemos tenido. Hoy vamos a hablar además de un proyecto que tiene mucha relación, mucho vínculo con el turismo precisamente de la capital cordesa, pero que está abierto también a otras áreas. Wow Córdoba Tours es un proyecto que encabeza hoy nuestro invitado aquí con nosotros, Rafael Solderilla. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas. Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarnos. Bueno, Wow Córdoba lleva ya asentado un tiempo precisamente en esta tierra, pero habrá gente, sobre todo la gente local, que a lo mejor consume menos turismo del que nos gustaría, pero que también debe y puede conocer, ¿no? Seguro que sí, aunque llevamos ya más de seis años trabajando en esta ciudad, esta preciosa ciudad patrimonio de la humanidad, pero sí que es verdad que principalmente el mayor número de visitantes o de clientes nuestros son visitantes que vienen de fuera de Córdoba, y aunque también hay un número, algo más reducido, pero de visitantes córdobeses, es decir, de foráneos, perdón, de locales. Nos adentramos en una época en Córdoba muy vinculada al mes, he de decir, más mediático, más conocido, más reconocido, como es el mayo cordobés. No sé qué momento vive ahora el turismo a fin, después de todo lo que hemos vivido, después de que ya nos podemos volver a ver las caras sin mascarillas. ¿Cuál es la situación que vive el sector? Hombre, pues se está notando y bastante, ¿no?, que está mejorando el número de visitantes a la ciudad de Córdoba. Sí es cierto que principalmente nacional, aunque algún que otro extranjero tímidamente se empieza a dejar ver por aquí. Sí que es verdad que la mayoría no son grupos, sino que son particulares, los extranjeros que vienen, y la mayor parte, ya digo, turismo español. ¿Ha cambiado mucho la vida de los guías turísticos, empresas de tour operadores? No sois como tal tour operadores, sois tour guiadores, si se lo puedo decir de alguna manera, desde la pandemia a esta parte? Evidentemente, ha cambiado y mucho, porque es cierto que tiene uno que esforzarse, que trabajar mucho más para conseguir los mismos retos que se tenían anteriormente, puesto que el turismo también es diferente. Evidentemente, los visitantes que nos llegan vienen con otras inquietudes en algunas ocasiones y eso hace que tengas que adaptarte no solamente a la empresa, sino a los propios guías y en los propios circuitos. Incluso muchas veces los recorridos que hacemos, los tours que hacemos por la ciudad de Córdoba o por los alrededores de la ciudad. Córdoba es una ciudad especial, una provincia especial, siempre hemos hablado de ella en este espacio, pero por connotaciones particulares, no sé si es mejor que otras para trabajar como guía o tener una empresa referenciada en el ámbito del turismo. Hombre, a nivel de Córdoba capital, evidentemente, con las cuatro declaraciones patrimonio de la humanidad que tenemos, o tres declaraciones, tres, cuatro, y que supera con crece a cualquier otra ciudad, no solamente a Andaluza, sino a nivel de España, donde no hay tanta declaración patrimonio de la humanidad y no tienen tan rico patrimonio reconocido como lo tenemos nosotros, eso facilita, en cierto modo, aunque también hay otras variables que dificultan un poco más el poder hacer trabajo como se debería de hacer, de forma más arreglada. Es cierto que ha variado, ha permutado, de alguna manera, la incidencia de repercusión turística que ha tenido, evidentemente, durante la pandemia, pero ahora ya parece que regenera o que repone más de un millón y medio de visitantes, aproximadamente, según los datos referenciados por el Cabildo Caterrelicio a la Mezquita, que es un anexo al vínculo, precisamente, de participación en Córdoba. Esto, ¿cómo influye en el desarrollo de una propia empresa dedicada a las guías, a guiar a la gente a conocer la ciudad o el entorno? Hombre, el tener un patrimonio tan rico y, sobre todo, la joya, por así decirlo, de la corona, como es la Mezquita Catedral, un monumento único en el mundo y algo singular, no existe nada como él, pues, evidentemente, atrae a muchos visitantes y hace que el número de visitantes vaya aumentando paulatinamente ya una vez que se van dejando las restricciones que había hasta este momento, hasta hace pocos días, debido al COVID. Por lo cual, eso, yo digo, ayuda a aumentar el número de visitantes. Seguro que muchos de ustedes, de vosotros, teníais pensado que, bueno, ya la regeneración o después de quitarnos un poco el lastre, a lo mejor, de las restricciones que hemos tenido dos años atrás, además, desde hace no muchas semanas hasta ahora, iba a mejorar, a lo mejor, vuestra, no sé si cuenta de resultados, pero sí un poco vuestra incidencia a nivel de turismo. ¿Ha cambiado mucho con respecto a lo que teníais, teniendo en cuenta que también hay un conflicto ahora que hace que la gente se retrotraiga un poco a la hora de viajar, puede ser? Claro, sí, por eso te decía antes que, bueno, hay que hacer mucho más esfuerzo, mucho más horas de trabajo para obtener un rendimiento que antes del COVID se obtenía, precisamente por eso, porque, bueno, la situación económica, pues, no es buena y no es todo lo buena que se deseara, ¿no? Y, bueno, ya vemos con la subida de carburantes, nada más, el desplazarse de un sitio a otro, por ejemplo, pues, es un dineral el que se gasta el visitante y eso hace que se contraiga un poquito más a la hora de gastar generosamente, como hasta 2019 se gastaba cuando alguien venía a Córdoba, pues, las visitas guiadas, las contrataba porque le enriquece muchísimo más la estancia aquí en Córdoba y se van con conocimiento realmente del patrimonio, del rico patrimonio que tenemos, cosa que ahora, pues, yo como digo, esa dificultad económica, pues, hace que algunos visitantes, pues, lo vayan dejando de lado y sea otro interés en los que tengan antes que el hacer unas visitas guiadas. Cuando hablamos de Córdoba Tours, es una empresa que ya mismo ahora es la década, ¿no?, de efectividad y de trabajo, no sé si el concepto que tenéis ahora empresarial se ha desvinculado o se ha ampliado con respecto a lo que tenéis en el inicio, cuando ideasteis este proyecto en una tierra como Córdoba, donde, precisamente, quizá había una carencia, ¿no?, en ese sector, en ese nicho de mercado, de, bueno, de hacer itinerarios, ¿no?, guiados para gente referenciada que venga de fuera, ¿no? Hombre, siempre ha habido muy interesantes itinerarios y, sobre todo, centrados en los cuatro patrimonios de la humanidad, pero sí que es verdad que la crisis, pues, a muchas empresas nos ha hecho reactivarnos, el redimensionar la empresa y girar hacia otro rumbo en busca de nuevos clientes, pues, ya digo, generando otras nuevas visitas diferentes, es cierto que no son tan demandadas, porque no son tan conocidas, puesto que no son las zonas por las que se hacen una declaración patrimonio de la humanidad o el edificio con los edificios que se visitan, pero sí que nos ha obligado, pues, a ir cambiando y a ir ampliando la gama y, un poco, ofertando algo diferente para captar al cliente, lo mismo que, también, a generar algunos recursos distintos, como hemos generado en nuestra empresa. En esa pequeña o gran variación que podéis tener que desarrollar, las pautas principales, ¿cuáles han sido?, ¿no?, el adaptarse un poco, ¿no?, también al perfil, ¿no?, que no sé cuál es el perfil, además, de gente que viene de referencia, y luego os voy a preguntar por esa competencia que tenéis, no sé si leal o desleal, pero, ¿cómo os habéis adaptado un poco a los tiempos? Pues, adaptándonos en el sentido de generar unas visitas, pues, bueno, que fueran distintas a lo que ya teníamos, aparte de las cuatro declaraciones patrimonio de la humanidad, de la Mezquita Catedral, el barrio de la Judería, unido a la Mezquita Catedral, los patios, que empezamos dentro de una semana a la fiesta de los patios, y Medina Azahara, pues, indistintamente de eso, pues, generar otras rutas, pues, un poco especiales, como algunas gastronómicas, por ejemplo, para dar también a conocer ese rico patrimonio que tenemos, otras visitas, pues, aprovechando otros recursos, como, por ejemplo, los coches de caballos, para hacer visitas personalizadas y guiadas en coches de caballos al visitante, pues, distintas visitas, nocturnas, diurnas, que nos ayuden a, un poco, a abrir ese abanico, y, bueno, ante la falta de ese mayor ingreso, por así decirlo, por el cliente que viene con mayor capacidad económica, como ahora empieza a venir un cliente, o está bien un cliente con algo de menos capacidad económica, pues, generar otras visitas que, abriendo el abanico, nos puedan ayudar a cubrir esos costos que toda empresa debe tener. Asumiendo, precisamente, el perfil o el cariza, a lo mejor, de gente, de gentes que puedan llegar, de familias, de turistas, ¿hay algún denominador común ahora? Hemos visto que, durante la pandemia, se ha agravado, es decir, se ha incrementado lo que es el turismo más de zona, más territorial, más nacional, conocido como tal, en detrimento de que ha habido menos visitantes de fuera, pero, claro, yo no sé si ahora hay un denominador común post-pandemia, igual que, durante pandemia, ha tenido un cariz, ahora, a lo mejor, post-pandemia, empieza a asumir otro, y no sé si muy pareció al que había antes, de ella. Hombre, sí que es verdad que hay un turismo, por lo general, familiar, con el turismo de pareja, aunque también es verdad que, cada día más, nos está llegando mucho single, es un turismo individual, que vienen, efectivamente, sin pareja, sino que se lanzan a visitar, algo que, a lo mejor, antes, no era tan común, y que, ahora, suele estar o está surgiendo bastante más. Os preguntaba, te he preguntado un poco antes, por la posible incipiencia de algo que, bueno, no sé, creo que, además, a nivel autonómica y normativa específica, para lo que tiene que ver con las guías turísticas, los guías turísticos, pero, claro, ahí hay también un germen, una germenología, que hace alusión a, bueno, a empresas que se dedican a hacer tours gratuitos, libres, ¿no? El free tours conocido, muy, iba a decir, muy pandémico en otras capitales de Europa. ¿Qué incipiencia tiene aquí en Córdoba y cómo os afecta a vosotros? Bueno, yo creo que estamos hablando de dos cosas paralelas, aunque diferentes, por un lado, pues, los que no tienen titulación de guía turístico, acreditado por la Junta de Andalucía, y, por otro lado, los free tours, como bien dice, es decir, esos falsos free, es decir, no son gratuitos, no es una visita gratuita, sino que, al final, pues, le piden la voluntad a los visitantes, ¿no? En cualquiera de los dos casos, evidentemente, a los guías turísticos nos afecta, aunque, realmente, eso está en manos de la Administración, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la Junta de Andalucía, pues, está poniendo su empeño. Cabe la pena mencionar que hay una normativa, ¿no?, hay una ley específica que habla de ello, y que hay que tener una serie de condiciones y requerimientos para poder ejercer de guía siempre que se entre en monumentos de caricia y en un público, ¿no? Bueno, en este caso, patrimonial y de caricia patrimonial. O sea, un margen al éxodo tiene que ver con lo que no es dentro, ¿no?, de esos monumentos. Porque, claro, sé que ahí es difícil lidiar, ¿no?, y ahí tenéis... La ley está muy clara, es decir, la Junta de Andalucía, hay un reglamento, una ley de 2015, en el que deja ver muy claramente, no hay más historia, sino ver claramente, pues, todas las legislaciones, o sea, todos los cumplimientos que se deben hacer para poder ejercer como guía turístico. Otra cosa es que luego hay otras Administraciones que deberían, en lugar de ponerse de perfil, pues, actuar, ¿no?, contra esa forma de trabajo. Y, bueno, cualquier persona que tenga un grado, que lo acredite dentro de la relación de grados que se admiten a través de la Junta de Andalucía y sacándose sus respectivos idiomas podría trabajar. Pero, digo, a nosotros los guías turísticos lo que nos compete es trabajar y seguir trabajando dentro de la legalidad. O sea, a quien le compete realmente son a las instituciones que deberían de poner pie en pared y tratar de eso. Pero sí, es cierto, Rafael, que ha sido un reclamo, ¿no?, también, ¿no?, a que ese margen a legal, hay un margen a legal, ¿no?, es la sensación, puede ser, ¿no? Claro, evidentemente, como guías turísticos, pues, a nivel general, desde la Asociación de Apid, como la Asociación de Guías Turísticos que hay en Córdoba, y los guías que no pertenecemos a Apid, pero también somos guías turísticos, pues, entenderíamos que lo lógico, entendemos que lo lógico es que las administraciones actúen y hagan lo que tienen que hacer. Pero, ya digo, es el tema que las administraciones deben de ponerse en serio en lugar de ponerse, mirar hacia otro lado, ponerse de perfil para dejar pasar... A veces da sensación de que os reclaman más a vosotros que estáis dentro de ese marco legal que a quien no lo hace, ¿no?, o no lo ejecuta, ¿no? Es la sensación que puede llegar a... No puede dar, claro, efectivamente. Vamos a ir un poco a la génesis, si te parece, Rafael, de cómo emprendisteis o tuvisteis la iniciativa de desarrollar una empresa de este nivel en Córdoba, en Córdoba y para Córdoba, porque también es cierto que aporta un valor añadido a todo lo que es ya, evidentemente, lo que es el patrimonio o la divulgación cultural del propio patrimonio, ¿no? Esto surgió porque, claro, visteis de alguna manera que era necesario, ¿no?, entiendo. Bueno, es cierto que cuando nosotros surgimos, cuando arrancamos con esta empresa, ya había otras empresas, por supuesto, anteriormente que estaban haciendo este tipo de visitas, bueno, pero sí que es verdad que tratamos de darle un cariz diferente, siempre buscando la especialización y la calidad en el servicio, generando otro tipo de visitas no tan habituales como las que se ofrecían en ese momento y, sobre todo, como digo, apostando por la calidad. Es decir, ahora mismo somos la única empresa de visitas guiadas regulares en Córdoba, que tenemos la certificación de calidad turística, sistema integral de calidad turística en destino, del SICTED. Que me gustaría destacarlo porque, a ver, cuando hablamos de calidad no hablamos de una palabra, hablamos de un concepto que hay que cumplir con una reglamentación, con unos requisitos, con unas auditorías que no es sencillo, ni muchísimo menos, ¿no? Y eso sí que vosotros lo habéis llevado muy a gala, ¿no?, durante todo ese tiempo, hasta casi, bueno, son seis, siete años ya los que lleváis y no entiendo que no sea fácil tampoco, ¿no? No, evidentemente, además, desde que nos lo ofrecieron en el Intur, a través del Ayuntamiento, la Declaración de Turismo del Ayuntamiento, apostamos por ello y nuestros guías están certificados en calidad turística por el SICTED, lo mismo que también estamos certificados en Rasgo, que es ese acrónimo que engloba todos los servicios turísticos, entre ellos guías turísticos de la Red de Judería Española, al igual que también nos estamos terminando de formar, somos Muslim Friendly, que se llama, es decir, acreditados por el turismo, preparados para el turismo musulmán y también estamos llevando a cabo la certificación halal o tratando de conseguir la certificación halal para estar adaptados, no solamente dentro de calidad, en servicio turístico a nuestros clientes, sino además a un cliente más específico como el hebreo o como el musulmán. Hace no mucho tuvimos precisamente aquí representantes responsables además de esas instituciones halal, que insisto, incluso en Ramadán, pues ya nos explicaban un poco cuáles eran esas connotaciones y la calidad que teníamos que ya se ejercía en Córdoba sobre visitantes que vienen de esos lugares, de régimen islámico musulmán, en este caso. Hay algo que sí que me gustaría destacar un poco, que es vuestra, ya no solo la iniciativa que tuvisteis a cabo y la apuesta por la calidad, sino que eso lo hagáis sostenible, porque estáis generando además también grupo de riqueza, y ya no digo un grupo de riqueza solo tangible en el caso, sino también el grupo intangible, porque la gente se va de aquí con un recuerdo de la tierra que vosotros habéis apostillado mucho y seguís apostando mucho por ello. Sí, evidentemente, siempre tratamos de hacer de la mejor manera posible ofrecer nuestros servicios, de dar la mayor calidad de servicios en las visitas, incluso, como tú bien dices, a través de la sostenibilidad. Gracias a la Delegación de Turismo de la Junta de Andalucía en Córdoba, hemos podido llevar a cabo un proyecto que se llama Apliguía, por el cual apostamos por esa sostenibilidad. Todos estamos hartos de ver cuando paseamos por alrededor de la Mezquita Catedral, como hay los propios casquitos o casquitos de un solo uso, o los alambritos que dan esos casquitos, o los plastiquitos, de tanto whisper como se utilizan, es decir, tanto radioguías como se utilizan, y que al final acaban tirados en el suelo por las calles cercanas a la Mezquita Catedral o al barrio de la Judería, y que generan una contaminación no solamente medioambiental, sino energética, etc. Y entonces nosotros, ya digo, gracias a la Junta de Andalucía hemos apostado por un desarrollo de un programa de sostenibilidad en el que hemos creado una página donde se llama Apliguía, donde el cliente con su teléfono propio y sus auriculares, entrando a esa página donde le damos acceso a nosotros, le damos un código, escucha lo que el guía va hablando por su teléfono y por su micrófono. Es decir, no se necesita ni recargar radioguía, ni limpiar con productos abrasivos la radioguía. No, claro, cada usuario puede hacer uso de su propio dispositivo con sus propios auriculares para ello. Y eso genera una sostenibilidad bastante más importante y quizá medioambiental de la que ahora mismo se aportamos en estas ciudades. Según hemos tenido al ámbito de la propia accesibilidad, de todo tipo de presupuestos, porque el turismo no solo tiene un perfil o un patrón de guía, sino también son muchas las personas con sus connotaciones personales y sociales las que hacen incursión aquí. Como experto en turismo, Rafael, sí que te voy a pedir una valoración sobre cómo ves la situación o la coyuntura cordobesa. Si es un buen lugar, estamos en una muy buena posición, hay cosas que mejorar y en ese caso, ¿cuáles son las que tenemos que potenciar y cuáles son las líneas que vosotros queréis perseguir en adelante? Hombre, yo creo que el lugar es ideal. La ciudad con cuatro de patrimonio de la humanidad, como hemos comentado antes, mejores condiciones, imposible. El rico patrimonio, esa ciudad que la mayoría de los visitantes consideran como limpia y tranquila. Es curioso porque muchos clientes o muchos visitantes acaban diciéndote qué ciudad más bonita, qué ciudad más limpia y qué ciudad más relajada. Una ciudad para pasear, para andar, ideal. ¿Por qué no tenemos el nivel de visita que tiene en Sevilla? ¿Por qué no tenemos el nivel de visita que tiene en Málaga o que tiene en Granada? Bueno, teniendo una infraestructura, es cierto que no tenemos aeropuerto, pero tenemos un AVE, es la estación que más viajeros recoge, según me pareció. Bueno, la cercanía de ese aeropuerto es bueno, Efectivamente. Málaga, Sevilla, por ejemplo, incluso de Granada o Jaén, ¿no? Que es el... Pues, bueno, unos dicen que falta promoción, otros falta colaboración, otros... Es cierto que, en definitiva, lo que hace falta es una apuesta decidida, que no vayamos cada uno por una esquina, cada, digo, cada institución y cada empresario por un lado diferente y al no unirnos todos o no unirse todas las instituciones a un solo empuje, pues eso hace que se note la mayor dificultad a la hora de conseguir generar visitantes a nuestra ciudad. Quizás hace solución a que haga a lo mejor una uniformidad de criterios para apostar por el turismo, puede ser así. si por un lado Turismo Andaluz, por otro lado el patronato de turismo de la provincia, que también muchas veces trabajan con Turismo Andaluz y por otro lado el ayuntamiento a través de la oficina de turismo que también en algunas ocasiones colabora con Turismo Andaluz o con la Junta de Andalucía, pues si a lo mejor lo uniéramos las tres, tuviéramos un convenio, un buro en condiciones, dejaran de tener en la boca de comidillas esa IMTUR que tanto se trae y se lleva y realmente se apostara por los técnicos que están trabajando a diario ahí y me consta que muy duramente, pues si se confiara mucho más en los técnicos pues yo pienso que eso podría mejorar, ayudar a mejorar mucho la situación que tiene Córdoba que ojo no es mala pero que puede superar y mucho el nivel que tiene ahora mismo. De ahí un poco también la relevancia y la sinergia que puedan establecer o podáis establecer empresas privadas con las propias y las necesidades. Si es cierto que de un tiempo a esta parte se ha visto a lo mejor un poco más de impulso ¿no? Esta es mi sensación que no sé si será así como tal ¿no? Otra cosa es que se haya podido fraguar a tenor de la coyuntura COVID ¿no? pero si es cierto que creo que la línea va a lo mejor con un criterio mucho más rígido ¿no? Sí, evidentemente va algo más se nota como tú bien dices ¿no? De cara a partir de la situación COVID pues se ha notado un mayor empuje un mayor unión de esfuerzos ¿no? Por distintas empresas y sobre todo por las distintas instituciones aunque vuelvo a insistir en lo anterior ¿no? que hay algunas instituciones que de vez en cuando pues se ponen de perfil y dejan pasar situaciones tan complicadas como lo que hablábamos antes de de los free tour que bueno eso ya digo son las administraciones quienes tienen que gestionar este tema pero bueno en definitiva siempre el turismo gratuito el turismo donde cada uno pone el dinero que le parece bien lo único que atrae es visitantes que diesel como se le suelen llamar ¿no? Que andan mucho y consumen poco Dicho lo cual también me gustaría preguntarte ¿no? Pues por el rumbo que debéis tomar digo empresas de ámbito turístico que estáis muy focalizadas y que tenéis ya un volumen de bueno ya no solo de actividades sino de empleados bueno de generar como decía tangibles e intangibles el rumbo que tenéis que asumir a partir de ahora ¿cuál creéis que es? ¿o hacia dónde va vuestra directriz? Yo creo que siguiendo en la línea de calidad de dar un buen servicio la diversificación la diversificación de servicios la medida en que bueno encasillarse en una serie de servicios concretos pues complica la posibilidad de seguir avanzando y seguir creciendo como empresa ¿no? entonces la medida que se diversifique sin excesiva diversificación porque eso puede conllevar a una dispersión y a perderse un poco la empresa en una gran nube ¿no? pero sí que en ir diversificando y generando nuevos servicios nuevas ofertas que puedan atraer al visitante y sobre todo que ayude primero a la desestacionalización tan traída y tan llevada como llevamos hablando muchos años que es conveniente en Córdoba y sobre todo ahora cuando llegue el mes de mayo nos damos clarísimamente cuenta pero también en la no solamente en la desestacionalización sino en la oferta más rica más amplia de servicios que ayudan a la mayor pernoctación en el mayor número de días de pernoctación de nuestros visitantes Has mencionado ahora mayo lo decíamos antes también al principio de la entrevista Córdoba no es todo mayo pero sí es cierto que influye mucho ¿no? el mayo cordobés ¿no? pero a lo mejor la apertura a otras zonas de estacionales a otros periodos de la vida otras estaciones ya sea el propio invierno la primavera que la defendemos como tal incluso el propio verano ¿no? el otoño ¿no conseguiría a lo mejor una mayor afluencia de turistas que a lo mejor nunca han pensado en venir aquí en esa época? por supuesto que sí si además lo ideal es eso poder desestacionalizar ese mes de mayo en el sentido en que las ofertas sean amplias en la primavera en el verano como tú bien dices a nivel de ofertas nocturnas como ya hay algunas ofertas o incluso ¿por qué no? en el otoño y en el invierno ¿no? el Córdoba es una ciudad que no tiene excesivo no es una ciudad de excesiva lluvia por desgracia durante todo el año con lo cual no hay una climatología adversa que pueda decir es que en invierno es imposible ir porque está nevado porque no hay lamentablemente lluvia y por otro lado no son unos fríos extremos no estamos hablando del norte de España con lo cual facilita mucho que el visitante pueda venir y pueda disfrutar de estos tiempos pero sí que es verdad que lo más conocido es mayo lo que se trata de representar cuando se van a la feria es el mes de mayo claro si lo que hace es machacar y machacar y siempre incidir en la misma fecha en el mismo mes y con la misma imagen de esas macetas y de esos preciosos geranios y gitanillas que lucen en nuestros patios ahora ya a partir de estos días pues evidentemente lo que hace es referenciar al mismo mes siempre y al final te dificulta mucho más esa desestacionalización sí de alguna manera lo que hace es dirigir un mensaje hacia un mes pero Córdoba es mucho más que todos en muchos más tiempos Wow Córdoba Tours es una empresa insisto que ya ha sentado en Córdoba desde hace mucho tiempo si alguien bueno tenéis toda la información en internet página web pero me gustaría que clasificar eso un poco por el perfil por esa demanda que os llega de turistas ¿no? qué es lo que más identifican y qué es lo que más exigen o escogen y qué es lo que más os gusta también de alguna manera aportar hombre lo que más nos exigen o lo que más nos piden es un buen servicio donde el cliente pues se vaya satisfecho haya disfrutado haya podido conocer sin excesivas masificaciones de grupos excesivamente grandes donde además el cliente bueno pues se deje acompañar por nuestros guías y aconsejar en la medida en que le vamos a ofrecer unas buenas unas visitas guiadas con un nivel de calidad muy alto y lo que nosotros evidentemente vamos encaminados es a ofrecer eso un nivel de servicio diferenciarnos en la medida de lo posible de otra empresa ofreciendo un servicio con mayor calidad hasta el punto que por ejemplo aunque bueno hemos aprendido una guerra contra una pared porque evidentemente una guerra tampoco se trata de eso pero una lucha contra la pared pero sí que es verdad que hemos sacado desde nuestra empresa hemos querido darle la vuelta a la tortilla de esos free tours en lugar de ofrecer visitas donde el cliente decide qué precio nos va a pagar que en definitiva es el free tour no es gratis como algunos se dejan llevar por eso sino que lo que hacen es aportar el dinero que les parezca bien después de la visita nosotros lo que tratamos es darle la vuelta a la tortilla en el sentido de que al contratar cualquiera de nuestras visitas que ofrecemos les regalamos es decir le obsequiamos un valor añadido exactamente dándole un valor añadido le obsequiamos con una visita de una hora por la parte del casco histórico que menos se frecuenta pero como un valor añadido no como yo presto mi servicio y ahora quedo a la expensa de lo que tú me quieras dar yo no conozco todavía ninguna profesión hablando de profesionales que trabajen por la voluntad de los demás no sé si alguien conocerá algún tipo de profesión que se dedique a trabajar por la voluntad de los demás no entiendo por qué los guías turísticos tenemos que trabajar por la voluntad de los demás que entiendo que el frituro es una lucha perdida porque empezó hace muchos años en Europa se ha extendido por todo el mundo y aquí evidentemente pues sigue creciendo como sigue en todos los sitios pero bueno también surgió porque eran chavales jóvenes que no tenían titulación y que se dedicaban pues con su idioma que tenía nativo pues a generar grupos en los destinos eso no tiene por qué llevarnos a que los profesionales tengamos que trabajar de turismo tengamos que trabajar por el precio de los demás otra cosa diferente y es con lo que nosotros le damos la vuelta es un obsequio un detalle que queremos tener con nuestros clientes aparte del servicio de calidad que tenemos que ellos nos contratan pagando un precio estipulado y público pues tener un presente con ellos un regalo un detalle un valor añadido como tú bien decías a través de esa visita pues Rafael le soledadía ha sido un placer tenerte con nosotros hoy y que nos guíes también por el ámbito del turismo y de los propios tours que se hacen en Córdoba guías bueno son wow Córdoba Tours guías turísticos además de aquí gente que conoce profesionalmente digo profesionalmente con formación con titulación lo que es Córdoba de hecho él mismo traía las propias las propias credenciales ¿no? que es con Chig junto a Andalucía el cabildo de la catedral el cabildo de la propia catedral apostamos siempre en este programa pues por traer y por mostraros todo aquello que repercute precisamente en la evolución de Córdoba en el desarrollo como tal empresas como esta asentadas que conforman y dan empleo también en la tierra que generan además ese interés por algo que ya de por sí lo podría tener previamente como es la propia visita al patrimonio Rafael Soldevilla insisto ha sido un placer tenerte con nosotros y os deseamos lo mejor a buen seguro que yo creo que ahora viene otra época diferente y espero que la podáis apodechar y que os vaya lo mejor posible seguro que sí muchas gracias por vuestra invitación gracias por estar aquí y nos tenéis a vuestra disposición para lo que queráis pues en internet podemos encontrar por supuesto todo lo que tiene que ver y todo lo que hace referencia con Córdoba Tours que recomiendo además personalmente que lo haga vamos a poner aquí un punto y seguido el programa pero habrá otro espacio vinculado también al ámbito del turismo Siente Córdoba que es lo que todos sentimos de una manera u otra hasta entonces volveremos a dejar un tiempo transcurrir hasta que volvamos a encontrarnos procuren ser felices adiós adiós ven Andalucía turismo andaluz patrocina este espacio que es lo que nos hagan